Música 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 ¡Esto es loco! Música Música Miren para mi celular, mejor, la gente que está en Instagram Miren no tengo teléfono, miren porque no traigo reloj Ahorita me llamamos a mí, al otro Música Música Empresa y ganadería, Stars, Stars, Stars ¡Ay! Nos están enseñando a hablar inglés este hombre ¡Yo vamos! Recetación de los 16.000 Música de mi vida y de mi señor aplauso a mi público aplauso a mi público aplauso a mi público aplauso a mi público porque es un hombre de palabra y un hombre que pues trae el jirete que viene hoy mi público viene a mí un ganadero en toda la extensión de la palabra agradecido con Dios por darme grandes oportunidades y también por dejarme disfrutar su gente el mero sur de Guanabajo las estrellas se les suelen y copien el aplauso a mi público aquí están las estrellas porque cuando llegan la puritita pólvora del invierno aquí siguen las generaciones este la ardilla no hace si vino tengo ganas de beber tengo ganas de beber ticos y vino y bueno aquí están todos vámonos aplauso a mi público aplauso a mi público allá se va este muchacho el aroma siguiente pues en toda la extensión de la palabra es la gran espalda aplauso si señores la espalda nos vamos a la número 6 público en representación de tus aviones viene otro gran ejemplar se llama el titán el gran titán del surre verdad en la escuchación que hoy el empresario ha pedido en la ninguna solo te imploramos y la ultima volta cuida las piernas cuando la música y todos en la plaza caen serán diluria La he dado toda Así se El aplauso italiana Por lo de serio está guardo posición El doña, mi señor de esta Que pilla todo el propio El tapito aquí servió Se va, se va, se va Está atorado, está atorado Cuidado, 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 cuidado El equipo de base Que brilla con los propios Está listo Dice el ganadero No pretal Sino un veriqueno Para que los muchachos Hagan lo propio Delgadito, delgadito Aquí está el jugador extraordinario Aquí está el hombre Que se suelta de manos Es todo lo que pilla Esta es la cocina Y la cocina Y la cocina Y la cocina El tapón Los estacionados Y la presencia El motor Vaya por el coñado Para el chileno El aplauso El aplauso Sí, señor El aplauso El aplauso El aplauso Calimano Sin tinta Y le vamos a dar Hilo Hilo al papalote Porque lo queremos Lolar A tener Al gato El aplauso El aplauso El aplauso A todos los maestros De su día Felicidades Y nos desegregó El impasador Aquí está el caballo Haciendo el propio Levantado Y va a un plazo Hilo al El piloto El piloto El piloto Está siendo saturido Sálvate Sálvate muchacho ¡Vamos! 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 ¡Ale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guaya a todos! ¡Vamos, a todos ...! Llega la elegancia TX, ya están aquí los muchachos de la elegancia TX, para puro guapango, puras papistear, para destapar botes. También a través de las cámaras, el día de hoy, pues bueno, le informamos también que el ejemplar que venía anunciado para este reto, lamentablemente falleció, pero aquí está su sucesor de este ejemplar y es el titán del sur. Los ejemplos de la presión se echó toda fuerza, vamos de camino, fuerte y aquí está, el mito del sur, que lo hace el mario, el mito que se leva, se leva, se leva y chivotea, aquí están las estrellas, aquí, estas son las estrellolas y tú las del sur, este gatito que aguanta, se va, se queda, cayó, 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 cayó. Pero aquí, aquí siguen brillando las estrellas, si le gustó, la monta, dígale con su aplauso, mi público. Gracias, público, pues bueno, continuamos con más jaripeo, ya están los de TX, ya están los ganaderos, y es que bueno, también, es digno, también regalarle un aplauso, porque no cualquiera, ahí está este jefe de cuadrilla, que casi, casi dice, monto yo cuando se necesita, ánimo, mi público, se la está pasando. Gracias, gracias, don Chuli. Gracias, don Chuli. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, ya finalice aquí la jugada en la plaza, ¿en cuál plaza? En San Isidro, ¿sabes que no estudié? San Isidro, aquí en Acámbaro, Guanajuato, jugaron las estrellas del sur, buen jaripeo, ¿qué les puedo decir yo? ¿Saben la calidad de toros? Mi amigo Yair, ¿cómo viste el jaripeo el día de hoy? No, pues la verdad un jaripeazo de primer nivel, las tumbas, tumbas completas y las quedas, pues queda sin palabras, muy buenas jugadas la verdad. Hoy nos encontramos bien acompañados, ahora sí no nos faltó ni uno, mi compa Reselio, quiero yo preguntarle a usted, ¿cómo vio al público de aquí de Acámbaro, Guanajuato? ¿Se llenó la plaza? La verdad que es un gustazo ver esta plaza, cuando jugamos nosotros es cuando yo miro la plaza mañana y al igual que hoy, un gustazo y el público yo veo que quedó muy agradecido y más nosotros, porque la gente está con nosotros y pues ustedes miraron lo que pasó aquí, fue un bonito jaripeo, fue uno ganadería, la manita de Cortazar y los míos y pues yo pienso que la gente quedó muy contenta, ¿verdad? Y gracias a ustedes y al público también que están aquí con nosotros, llegamos para adelante viejo, mil gracias. Ahí vamos a seguirnos apoyando y la gente que nos ve, no pierda la vista, siempre vamos a estar echándole ganas para todo. Mi amigo Rosas, como tú lo mencionabas, una plaza muy emblemática en la época de oro, hoy se vivió un jaripeo, pues muy bueno, ¿tú qué opinión tienes de tipo de toros, los jinetes que montaron el día de hoy? Pues primero que nada, agradecerte, agradecerte por el espacio que nos da en cámaras, mencionaste que sí, hay cuatro plazos extraordinarias y pues, ¿qué decir de la estrella del sur? Lo decíamos y lo gritamos fuertemente, si usted voltea para el cielo, bueno, si volteamos para el cielo en este momento no hay ninguna estrella porque las estrellas están jugando, San José de las Pilas viene empujando con todo, en toda la República, por qué no decirlo, donde se haga jaripeo, ahí van a estar las estrellas del sur, estamos muy confirmados con esto y pues, ¿qué decirte de los toros? Yo creo que trajeron toros extraordinarios, hubo una baja por ahí en las corraletas del amigo Reselio, sin embargo, un toro vino y sacó la casta, que es el titán del sur, que para que ustedes chequen la jugada, la analicen y vean qué calidad de toro y qué calidad también de jinetes, el tecatito, que pues lo hizo de una manera extraordinaria y decirles que Estrellas del Sur sigue y seguirá brillando y agradecerle a todo este público por seguir la huella también de las estrellas del sur, nos encontramos gente de Michoacán, gente que viene de las pilas, gente que viene de cualquier lugar, nada más para ver brillar las estrellas. Mi amigo Calimán, hoy nos acompañó todo el equipo, hoy no nos tocó tan solos, ¿cómo tú te sientes? Ahora sí que al convivir con todos, que esté el patrón Reselio, el amigo Yair, los demás caporales, aquí el público. No, pues ahora sí, más a gusto, ya ves ahí el domingo, ahí en el 12, en Arroyo, Colorado, pues andaba bien nervioso, pero no, ahorita todo salió bien porque pues aquí estaba el patrón, estaba Yair y pues ahora sí me sentí bien a gusto, bien seguro y la gente fue la que disfrutó las jugadas, muy buenas jugadas, la neta. Y aquí nos acompaña alguien del público que vivió las montas, cada una de las montas a flor de piel, desde afuera del anillo, ¿cómo vio usted el jaripeo? Es el chofer. Bueno, pero fue público el día de hoy, chofer pero público, ¿sí o no? No, la verdad un jaripeazo de lujo aquí en San Isidro, la gente estuvo muy contenta, aplaudiendo, bailando, unos torazos de lujo como siempre, donde quiera, Michoacán, donde quiera, vamos, Hidalgo, unos torazos de lujo de mi amigo don Reselio García, que es mi compadre y todo, como siempre anda al 100 con las estrellas del sur. Pues puros amigos de aquí, pura familia, y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Algo que quiera agregar, mi amigo Reselio? No, pues nada, ¿qué puedo decir? Yo doy mil gracias al público y a Dios también por darnos esta suerte tan grande que tenemos, y hasta ahí nomás viejo, síganos la pista, gracias a todos los fans, bien agradecido, y le vamos a echar ganas, siempre estamos metidos en esto y le vamos a dar para adelante viejo, gracias a toda la gente que nos ve y nos sigue, mil gracias, de verdad, de corazón. Vámonos, vámonos, gracias por ver el video, denle like, comentario, cortale. No, no, no. Y ya está.